El procedimiento para que haya una sesión, para tratar algunos de los proyectos que teníamos ya de despacho de comisión, que se habían trabajado en la semana. Es cierto que por la altura del año hay cuestiones personales o familiares que algunos diputados, por lo menos en el caso del bloque nuestro, que han sido dos o tres, no podían estar presentes, pero habíamos conversado con el resto de los bloques de la importancia de poder sesionar, de cumplir con la sociedad en cuanto a que tenemos que dar nuestros mensajes de compromiso con los catamarqueños, de que hay una institución que está funcionando y está trabajando. Sin embargo, a pesar de todos los acuerdos y conversaciones que habíamos tenido, nos damos con la sorpresa de que no bajaron. Y algunos de los diputados de la oposición estaban ahí en el pasillo. Evidentemente hubo una decisión política de no acompañar. Deberían preguntarle a ellos cuáles son las razones, porque nosotros a los pedidos de incorporar algunos temas en la sesión los habíamos accedido, para que podamos entre todos conformar ese quórum y avanzar con la sesión. ¿Había otros temas más allá del despacho de comisión y uno de los temas importantes que tenía que ver justamente con el tema minero? En realidad la idea era que ellos puedan introducir algunos proyectos para que tomen estado parlamentario y en las próximas extraordinarias tal vez poder introducirlo. Eso lo habíamos acordado, nos parecía muy bien, porque no se puede tratar ningún tema que no sea lo que mandó el Ejecutivo. Esto es así por ley, digamos. La ley nos pone esa limitación. Así que no entendemos cuál ha sido la razón por la cual no han bajado. Evidentemente los acuerdos parlamentarios habíamos llegado a su fruto y habíamos llegado a conclusiones positivas para bajar. Claramente hay una decisión política de dar un mensaje, no sé si a la política, a la sociedad, de que ellos en esta oportunidad definieron la sesión, nada más. No sé, me parece, si es eso, me parece algo muy chiquito. Si lo ponemos en contexto de la gravedad que está viviendo la sociedad, la crisis económica que estamos viviendo, la situación política del país, me parece que necesita que todos los actores de la política pongamos nuestro granito de arena para que las instituciones funcionen y nos pongamos al servicio de la sociedad. ¿Cree, diputado, que esta decisión tiene que ver para esquivar de alguna manera la discusión de lo que está pasando a nivel nacional con el presidente Milley? También puede ser, porque había algunos compañeros del bloque oficialista que iban a plantear claramente su posicionamiento respecto al DNU. Nosotros ya nos expresamos como bloque hace una semana. Planteamos nuestra preocupación de la inconstitucionalidad y el arrebato a las instituciones y además la muestra de autoritarismo que está expresando en sus primeros días el presidente. Así que eso me parece que tal vez no han querido debatir y los radicales no entrar en contradicción porque hoy no sabemos cuál es el posicionamiento que tienen respecto a lo nacional. Diputado, ahora es el último miércoles del año. ¿Cómo continúa reglamentariamente el tema de la sesión? Bueno, hoy era la última sesión. Hay un compromiso del Ejecutivo de convocar a Extraordinarias para el mes de febrero para seguir abordando esa agenda de 17 temas que había planteado ya y seguramente se podrán agregar otras en febrero. Así que, bueno, ahora viene el receso de enero. En febrero la idea es seguir sesionando. ¿Cuál es el mensaje para la sociedad en este contexto? Bueno, primero dejar constancia que desde el bloque del Frente de Todos que representa el oficialismo de Catamarca hemos estado aquí presentes, hemos sido muy responsables en nuestra tarea, hemos trabajado en las comisiones, hemos tratado de dar despacho a algunos proyectos con la agenda que nos había planteado el gobierno. Así que nos vamos con esa satisfacción de saber que por lo menos nosotros hemos trabajado coherentemente y responsablemente entendiendo el contexto que vive el país y la provincia. Así que, bueno, también aprovechar para desearle feliz año nuevo a todos los catamarqueños y catamarqueñas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para la sociedad en este contexto?